El gobernador electo del Zulia, Juan Pablo Guanipa, cuestionó que el opositor Manuel Rosales inscribiera su candidatura a este mismo cargo luego de que se ordenara repetir la elección en ese estado ante la negativa de Guanipa de juramentarse ante la constituyente madurista. El mandatario electo el 15 de octubre lamentó que la falta de decisiones unitarias dentro de la oposición mantengan al país en una encrucijada. Adriana Núñez Arrabascal preparó el siguiente informe. Juan Pablo Guanipa reitera lo que ya ha dicho desde que el Consejo Legislativo declaró la falta absoluta en la gobernación de Zulia, cargo que ganó por el voto popular el pasado 15 de octubre. Mira, yo lo único que puedo decir con respecto a eso es que el Zulia tiene un gobernador electo por los zulianos. Los zulianos participaron en un proceso de primarias. En ese proceso de primarias nosotros ganamos el proceso a quienes pretenden lanzarse nuevamente. A ellos les ganamos el proceso. El ex candidato presidencial Manuel Rosales se postuló este jueves a la gobernación de Zulia luego de que se ordenara repetir esta elección. Dijo que tomó la decisión para no dejar desahuciada esa localidad. Yo el día que anunciaron los resultados estaba más feliz que Guanipa porque me sentí ganador, porque sentí que el Zulia seguía siendo una fortaleza de democracia y de cambio. Y no me pasé nunca por esta idea. No me pasé por esta idea. Así que hoy, ante esta situación, voy con mucha fuerza. Sin embargo, el gobernador electo, Juan Pablo Guanipa, advierte que presentarse a esa consulta por el Estado Zulia y a los comicios de alcaldes convocados para diciembre provocará una nueva fractura en un momento crítico para el país. Los que se estén inscribiendo, evidentemente, están aceptando a la constituyente. Y en este momento es fundamental que la unidad democrática se revise, se reorganice. ¿Saben qué tiene que hacer la unidad democrática? Resetearse. Para Guanipa es esencial que la coalición opositora convoque cuanto antes a unas primarias para escoger al candidato unitario a las presidenciales para poder sumar fuerzas contra el gobierno de Nicolás Maduro. El gobernador electo de Zulia, Juan Pablo Guanipa, informó que tras haber denunciado dentro del país las irregularidades cometidas durante la consulta del pasado 15 de octubre, ahora corresponde exigir la presión internacional para lograr que las elecciones presidenciales de 2018 sean transparentes y justas. En Caracas, Venezuela, Adriana Núñez Rabascal para la tarde de NTN 24.